¡Soy el mal encarnado! Destinado a estar solo. ¡Qué aburrido! ¿Cómo voy a encontrar una novia? Todas me rechazaron. ¡Ay, lo siento! ¡No eres mi tipo, Vladimir! ¡Cuidado con tus manitos! ¡No eres maligno! ¡Ah, sí! Vente ahora. ¿Por qué son tan exigentes? ¿Tal vez no les gusta que las conviertas en ranitas? Todas son tan mimadas. ¡El torneo continúa, damas y caballeros! ¡El ganador se casará con la doncella del escudo, Bárbara! Ríndete ante un hombre o jamás te casarás. No necesito un debilucho. ¡Ah! Una victoria más. ¿Ella es la única y es un bombón? ¡Estoy a ti! Esto es un secuestro. Jamás me casaré contigo, Vladimir. ¡Qué brutal técnica de artes marciales mixtas! ¡Bárbara falla la matada de la grulla, pero tome tranquilidad con todo! ¡Ay, pero qué hermosa pareja! ¿Qué? ¡Bárbara, serás mía! Con su dote, dominaremos al mundo. ¡No nos dejaré! ¡Qué buenos movimientos, Bárbara y su farriente! Tal vez, pero trata de no quemarte. ¡Trabajemos juntos para detener al rey! ¡Hagámoslo ahora! ¡Bampiro al rescate! De todos los hombres que he conocido, eres el que más me ha adorado. ¿Qué dices? ¿Qué lito oídos? ¡Gracias! ¡Bárbara! ¡Gracias!